Chile lo hacemos todos, Gobierno de Chile. Niñas y niños del Jardín Peumayén, perteneciente al Hospital de Cañete, inauguraron nueva casa. Con este acto de inauguración, también nosotros estamos sellando este compromiso que tenemos con los funcionarios, con nuestros hijos de nuestros funcionarios, así que hoy día nos hemos hecho parte como Dirección del Servicio de Salud, en representación de nuestro director, don Leonardo Rivas, para poder inaugurar estas nuevas dependencias y que Dios mediante pueda seguir funcionando con la calidad que ha tenido en los últimos años esta sala de estimulación. Uno de los objetivos principales de la educación preescolar es que los menores de 6 años reciban de forma continua, sistémica y ordenada aprendizaje en ambientes favorables. Daré las gracias, primero que todo, al Servicio de Salud Arauco, al Hospital de Cañete, que ha gestionado este espacio, para que nuestros niños, los hijos de los funcionarios del hospital, estén en un ambiente grato y puedan desarrollar todas sus actividades de manera óptima. Nosotros como Centro Padre y Apoderado estamos contentos por el cambio de jardín que hubo el día de hoy, porque estábamos funcionando en una parte donde la seguridad no era la óptima para los niños y las tías. Y en esta dependencia, como ustedes ven, está totalmente cerrada, a donde los niños van a estar seguros y protegidos. Es preciso mencionar que este jardín cobija a los hijos de los funcionarios menores de 5 años a cargo de un equipo liderado por la educadora de párvulo, Priscila Vidal, quien entrega las herramientas para desarrollar las funciones necesarias para enfrentar su futura enseñanza escolar. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.